¡Hola! Bienvenidas nuevamente a Grachi. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es el proyecto que teníamos con el tema del dormitorio. Hoy vamos a estar realizando lo que es la cama. Para eso te voy a contar los materiales que vamos a necesitar para hacer este proyecto. Dos tablas de 1,94 por 25 centímetros. Una tabla de 1,40 por 25 centímetros. Otra tabla de 1,40 por 70 centímetros. También necesitaremos tirantes finitos o pueden ser también tablas de machimbre por 1,90 de largo. También tirantes de 6 por 4 centímetros. Un metro cuarenta. Serían cuatro tirantes. También seis patitas que se pueden hacer también con los tirantes de 6 por 4 centímetros. Vamos a necesitar seis patas. También vamos a utilizar herramientas. Un taladro, tornillos de madera, clavitos, una mecha, martillo y destornillador filip. Ahora les voy a mostrar que esta es la puerta que habíamos retirado. Tiene 1,10 metro. Tiene 2,52 metros de largo. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer con esto es, obviamente, le vamos a pedir ayuda a Juan, a mi marido, para que me las ponga. Bueno, como se puede ver acá, ya se ha marcado la tira de 25 centímetros por 1,94. Ahora sí, comenzamos el corte. Bueno, y una vez que ya tenemos las maderas ya cortadas, lo que vamos a hacer es quedarnos con la que mide 70 centímetros por 1,40, que es lo que va a ser el respaldo de nuestra cama. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo podemos dejar solamente en un rectángulo y colocarla de esa forma o darle alguna vista, ya que eso es lo que va a hacer lucir nuestro juego de dormitorio. Para esto es que vamos a utilizar nuestras reglas o escuadras o la curva sastre que tenemos para la costura. Yo esta regla ya les expliqué cómo hacer, igual te voy a dejar el link y si no, podés ingresar en mi página de Facebook, donde en la parte de fotos, álbumes, y vas hasta el álbum que dice plantillas, y ahí te vas a encontrar con todas las fotos de las reglas, donde vos las podés descargar y las copiás. Bien. No está en la escuadra, pero sí está en la curva sastre. Por eso te digo que te voy a dejar el link para que veas cómo podés realizar esta regla, que es lo que vamos a necesitar. Para hacer esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar la parte de la reglita, que en el caso del link es de 5 centímetros, que es lo que vamos a necesitar. Lo vas a colocar de esta forma, en el ángulo, ahí, y con una tiza simplemente vas a marcar la forma redondeada que tiene esta regla. ¿Sí? Lo mismo vas a hacer del otro lado, yo ya lo había hecho. Bien. Y también vamos a utilizar esta reglita, que es para hacer las copas, que la tengo yo aquí adentro, que ya también expliqué cómo hacerlo, que es en el link que, como te dije recién, te voy a dejar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Le vamos a dibujar en esta forma de aquí, o puede ser más en el centro, o también puede ser acá. Esto es lo que después vamos a calar. ¿Sí? Entonces. Bien, bueno, en estos sectores son los que van a ir caladas. Para esto, ya saben, lo podemos calar nosotras mismas, o pedirle a nuestro marido, como yo lo voy a hacer en mi caso, que nos cale este trabajo. Bueno, la dos herramientas que vamos a utilizar para hacer este trabajo es una agujereadora o un taladro con un sacavocado, en este caso un sacavocado chiquitito, pero también lo podemos utilizar con lo que es solamente la mecha para madera. También vamos a utilizar la caladora con su cierre. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el agujero en uno de los sectores para luego poder pasar la caladora y poder trabajar. También lo puedes hacer en vez de usando el sacavocado, lo podéis utilizar solamente con la mecha, simplemente para hacer el agujero y que pueda ingresar por ahí adentro la sierrita de la caladora. Lo primero que vamos a realizar es colocar los tirantes más gruesos, que es lo que van a sostener la parte del elástico. Vamos a realizar lo primero, el elástico de la cama. Lo vamos a poner uno arriba, el otro en la parte de abajo y dos en la parte del medio. Luego con las varillas las vamos a ir colocando. Yo en este caso conseguí estas varillas que son finitas, pero también ustedes pueden conseguir la de machimbre como les decía. Y la van a ir colocando de esta forma. Pueden ser todas uniditas o van a ir dejando espacios y van a ir colocándolas. Una vez que tienen todo armado, como la van a ir colocando, también pueden ir un poquito más separadas. Pueden ir colocándolas así, dos juntas y espacio de separamiento. Una vez que tienen ya todo colocadas las maderas, recién ahí la van a ir clavando en cada una de las maderas donde van los tirantes. Yo les aconsejo que vayan haciéndolas todas unidas, si les alcanza la madera, o a lo sumo con una separación de un centímetro. ¿Por qué esto? Porque los colchones, al dejarle más espacio, casi todos los colchones hoy en día vienen con los resortes. Entonces, si lo ponemos con los espacios, llega un tiempo que los colchones se hacen huecos. Seguramente te ha pasado a vos también que cuando haces la cama, en vez de quedarte bien derechito, se te hacen huecos. Eso es justamente por los elásticos de las camas. Mayormente también sería buenísimo poder ponerle una tabla, que no tengan agujeros o separaciones, para que el colchón dure mucho más tiempo. Pero si no conseguís esas maderas, o te resultan muy caras, porque también son carísimas esas maderas, lo que podés hacer es esta técnica que te estoy mostrando. Con varillitas ir poniéndolas cerquita, o con un espacio de un centímetro de diferencia, para que los resortes del colchón no se vayan por debajo del hueco. Vamos a seguir continuando poniendo las tablitas. Una vez que ya hemos colocado todas las maderitas, y ya han sido clavadas, lo que vamos a hacer es un agujero en lo que son los tirantes, para colocar luego las patitas. Vamos a colocar en cada una de las esquinas, también vamos a hacerle un agujero en las dos que van en el medio, es decir, en los tirantes que van en el medio. Una de las cosas que me olvidé de decirte en los materiales que necesitamos, es que vamos a necesitar filo, o estas cintitas, se llaman filo en realidad, no sé cómo se llamarán en otros países. Esto es para tapar justamente los filos o los bordes de la madera, y también una plancha viejita que tengas, o puedes utilizar la misma, utilizas para planchar, y después si se llega a ensuciar, limpiarla bien, ya que esto tiene un pegamento. Lo que vamos a hacer es que la plancha esté bien caliente, vamos a apoyar en todos los bordes, del trabajo que vamos a realizar, en este caso, yo creo que voy a comenzar desde aquí, lo vas a apoyar, siempre dejar un pequeñito sobrante, porque esto suele achicarse un poquitito, lo apoyamos bien, y lo vamos a ir planchando. Una vez que ya hayamos hecho lo que es el elástico, y haberle colocado las patas, vamos a poner la tabla que hemos cortado, de un metro cuarenta por veinticinco centímetros de largo, perdón, de ancho, y también la que hemos hecho de uno noventa y cuatro centímetros. Vamos a poner, ayudándonos ya el elástico para dar bien el encuadre, vamos a apoyar las tablas, y vamos a atornillar, que ahora a continuación lo vas a ir viendo más detalladamente. Aquí estamos con Maylen, que ella también nos está ayudando. Una vez que hayamos hecho el encuadre de lo que ya va a ser la finalización de esta cama, ahí sí te voy a mostrar cómo vamos a amurar estas tablas a lo que es el elástico. Ahora enseguida te voy a ir mostrando el paso a paso. Lo que vamos a hacer ahora es amurar lo que sería el respaldo de la cama a lo que es el primer tirante que hemos colocado. Para hacer este trabajo lo que vamos a hacer es elevar el respaldo, yo en este caso estoy utilizando unos taquitos para poderle dar la altura. La altura que vamos a hacer es a mitad de lo que sería la pata. Entonces ustedes lo que van a hacer es tomar estas patas, recuerdan que dije que tienen 20 centímetros, así que serían 10 centímetros, y vamos a murarlo. Le vamos a colocar un tornillo para que agarre a lo que es este tirante. Luego vamos a colocar ya los costados para que tapen todo esto. Y ya ahí sí, también como pueden ver acá, estoy con dos maderitas levantando la parte de los costados de la cama. Entonces esto luego viene puesto aquí, con esta altura, para poderlo amurar. Y después de tanto trabajo ya hemos terminado con este proyecto. De esta forma ya quedó terminada la cama. Ya le hemos puesto el tapacanto también en las uñones de la madera, también en la parte superior. Y lo único que nos quedaría es ponerle también lo que sería el tapacanto en la parte del dibujo. El problema es que aquí no entra la plancha. Entonces lo que se me ocurrió es, con una pintura sintética, en color blanco, así hace juego, con los dibujos de la pared, pintarlo en blanco. Ahora enseguida ya ponemos el colchón y te muestro el trabajo finalizado. Bueno, ya de esta forma, como pueden ver, quedó la cama terminada ahora sí. Le acabo de colocar este acolchado, como para mostrarles cómo queda, que es con la altura que le hemos dado, queda muy bien y que va con un acolchado bastante largo. En este caso puede tener alfombra, y a mí también me gusta que el acolchado caiga un poco sobre el piso. Vos también lo que podés hacer es hacerlo un poco más alto. Pero lo que sí te quiero mostrar es que en la parte de lo que va del colchón queda bien metido para adentro, esto porque lo hemos levantado con los tapitos justamente para que el colchón no se moviese y quede bien cuando colocamos la sábana. En este caso no le puse la sábana, es simplemente para que lo vieras y no se va a salir ni se va a correr el colchón justamente por el espacio que le hemos dado, o sea, cuando lo hemos subido un poco. Bueno, ya así hemos terminado este trabajo. Espero que te haya gustado, sobre todo que te sirva. Sabés que todos los videos que subo no solo es para que veas lo que hago, sino también es darte una idea o una fuente de trabajo, como te digo siempre. Y para que veas que vos también, mujer, podés realizar una linda cama. Con pocos materiales, en este caso son todos materiales que he reciclado porque los tenía, pero si tenés que comprar la madera, ya te di las medidas de las maderas que necesitamos. Bueno, no me queda nada que decirte. Es que, si te gustó, ya lo sabes, manito para arriba. Si no te gustó, manito para abajo. Ya luego seguiremos con los restos de muebles que faltan en este cuarto y me voy yendo. Pero no sin antes decirte lo que te digo siempre. Gracias. Gracias por estar del otro lado. Porque ya lo sabés, sin vos, nosotros no somos nada. Chau, chau. Hasta el próximo video. Chau.